¿Cuál es el problema? ¿Va a cumplir Pedro Sánchez este acuerdo? ¿Va a cumplir realmente luego esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que sean finalmente los jueces quienes elijan a los jueces? ¿Es el contexto apropiado en el que se ha alcanzado este acuerdo? El Partido Popular se ha dedicado a negociar con una formación que está dando en la actualidad un golpe de Estado, con un Tribunal Constitucional que el Partido Popular, recordamos, entregó al Partido Socialista, quiere ahora amnistiar y perdonar los delitos a los condenados por el mayor caso de corrupción que ha habido en la historia de este país, que es el caso de los Ede. Están negociando con un señor que ha hecho todo lo que dijo que no iba a hacer con sus cambios de opinión, por lo tanto, la persona menos fiable del mundo para negociar absolutamente nada. Además de que el Partido Popular se ha dedicado a negociar este asunto mientras llamaba a la movilización en las calles contra la amnistía y contra el gobierno. Esto es una cosa que ha recordado, por cierto, también hace un rato el presidente de Vox, Santiago Abascal. Muchos problemas. Más de eso. O sea, ¿se acuerdan ustedes, que esto también estaba comentando ahora mismo mucho en Twitter, de cuando decían que presentar dos mociones de censura que no iban a salir adelante era dar un balón de oxígeno a Pedro Sánchez? ¿Repartir al Consejo General del Poder Judicial no es dar un balón de oxígeno a Pedro Sánchez? ¿Cómo asumen esta negociación y este acuerdo alcanzado los votantes del Partido Popular? Porque en estos términos, negociar con el Partido Socialista y llegar a acuerdos con el Partido Socialista y repartirse además los miembros del Partido Socialista es algo que es inentendible. Absolutamente nadie puede entenderlo. ¿Qué es lo que ha dicho Feijóo, que también ha salido hace un rato? ¿Qué tienen que separar entre lo que es hacer la labor de oposición y lo que es tener sentido de Estado? Esa es la justificación que ha dado Alberto Núñez Feijóo. Yo, mi resumen es, no se tenía que haber firmado absolutamente nada antes de pactar y de firmar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y muchísimo menos en un momento en el que tenemos un presidente del gobierno que es un traidor, que está dando un golpe de Estado y después de que estamos viendo justo ahora lo que está pasando con el Tribunal Constitucional que fue entregado también por el Partido Popular y parece que no hemos aprendido nada, no han aprendido nada desde el Partido Popular de qué es lo que ocurrió cuando llegan acuerdos, en este sentido, con el Partido Socialista. El Tribunal Constitucional, por cierto, que bueno, ustedes saben que va a perdonar esos delitos de los ERE, el mayor caso de corrupción de la historia como les decía antes, estamos hablando de 700 millones de euros públicos y justo hoy hemos conocido otra noticia para que ustedes también hagan un poco de balance y comparen, ¿no? Una noticia que ha salido este miércoles, o este martes, perdón, es que se ha condenado a un catedrático a casi 10 años de prisión por desviar fondos de una universidad para su lucro personal. 200.000 euros era el dinero que había desviado este profesor y será condenado a casi 10 años de prisión. Muy bien, el Tribunal Constitucional quiere perdonar el caso de los ERE que estamos hablando de 700 millones de euros. Ustedes no se les ocurre robar ni un euro, que van a terminar en la cárcel, pero si son miembros del Partido Socialista ya saben lo que ocurre, gracias al Tribunal Constitucional. Además, este acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, sé que estoy comentando muchas cosas, pero la verdad es que son bastantes cosas a las que hay que hablar sobre este asunto. Este acuerdo del Consejo General del Poder Judicial se ha firmado en Bruselas. Han visto a esta señora que estaba a espaldas de Félix Bolaños y de González Pons. Esto también implica asumir que cualquier decisión importante que se tenga que tomar en España parece que tiene que cerrarse y explicarse fuera de España, en Bruselas. Y por lo tanto, ¿no legitima esto también a las reuniones que se mantienen con el prófugo Carles Puigdemont precisamente en Bruselas? Es que es todo, es que cada detalle tiene tela y hay que analizarlo con cuidado. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen desde el Partido Popular y también los analistas que están de acuerdo con esta reforma, con este pacto que han alcanzado PP y PSOE? Que lo que podía venir era peor. ¿A qué se refieren? A ese anuncio que hizo Pedro Sánchez de que se quería hacer con el control total de la justicia. Así que lo que están argumentando ahora es que, bueno, este puede ser un mal menor, ¿no? Lo que podía hacer Sánchez a partir de ahora con el Consejo General del Poder Judicial era peor y este reparto puede ser mejor.